Bienvenido, Carlos. Gracias, bienvenimos. Sí, claro. Gracias una vez más por permitirnos, dirigirnos a los habitantes del municipio Miranda y específicamente a los calaboceros. Sí. Bueno, ya desde temprano hemos estado participando en tu presencia en la tarde de hoy. Una parte que hiciste en la agenda y que compartes en el día de hoy con nosotros. Y bueno, como siempre, aprovechando esas oportunidades, la presencia de ustedes acá en el Estado, especialmente en el municipio Francisco de Miranda, ¿cuál es especialmente la agenda que vas a desarrollar acá en Calabozo en el día de hoy, Carlos? Bueno, no, fíjate, estamos viniendo todas las semanas en Calabozo. Una vez más recorriendo la geografía huariqueña, específicamente en este caso Calabozo y sus diferentes parroquias. La semana pasada estuvimos en Guardatinaja y en El Rastro. La semana pasada estuvimos en Cañafístola, en una asamblea. Hoy estaremos, estamos aquí en la radio, posteriormente vamos a hacer un contacto directo desde la comunidad de los indios y así sucesivamente. Mañana estaremos en San Juan de los Morros, el día sábado nos toca Las Mercedes del Llano, Chahuaramas y El Socorro, el día domingo Valle de la Pascua. Y ahí vamos, llevando como siempre un mensaje de entusiasmo, un mensaje de alegría. Y bueno, como siempre lo hemos dicho, denunciando las cosas malas y reconociendo las cosas buenas. Porque yo creo que la política se hace, empezando también por reconocer las cosas que siempre van en pro y en beneficio de la gente y las cosas malas las seguiremos denunciando. Sí, precisamente al hablar de denuncias, Carlos, ayer en la tarde tuvimos la oportunidad de escuchar una información que se convirtió en noticia, perdón, del ciudadano gobernador gobernador del Estado, o sea, muy alarmante con respecto al alcalde de Chahuaramas que estuvo, que lo implica en unas cuestiones de bandas delictivas y esto. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? O sea, esto conmocionó mucho al Estado. Sí, fíjate, en el día de ayer, a través de un periódico de circulación nacional, en una portada salió una vez más una agresión contra algunos dirigentes de la Alternativa al Cambio, en este caso contra el alcalde Giovanni Salazar, donde un periodista hacía aseveraciones de unas supuestas vinculaciones. Bueno, yo creo que ese periodista tiene que estar muy bien informado para hacer esto, porque recuerda que ahí hay acciones penales, ¿no? Y inclusive se pudiese tomar como una simulación de un hecho ponible. Sin embargo, nuestro amigo alcalde Giovanni Salazar, el día de hoy, aproximadamente como a las 11 y media de la mañana, dio una rueda de prensa en la ciudad de Caracas, donde fijaba posición al respecto. Esperemos que en los próximos días se soliciten las averiguaciones necesarias y, bueno, eso nos llama poderosamente la atención algo, ¿no? Fíjate que en esa circunscripción número 2, donde Giovanni es alcalde, la candidata es Rumi Olivo, nuestra cantautora, amiga, compañera, y hace unos 15 días también hacían un anuncio que trataban de vincular a Raúl Yusef, quien es el esposo de Rumi, con algunas cosas, unas bandas delictivas en el Estado boliviano. Yo lo que creo es que aquí una vez más se demuestra qué es lo que dice la gente, qué se escucha en la calle, cuál es la realidad de lo que estamos viendo, una alternativa de cambio que sigue creciendo, que sigue conquistando el cariño de los venezolanos, representan una esperanza, una alternativa de cambio, y eso está llevando a tomar este tipo de acciones. Y no es de extrañarnos que en los próximos días hagan también algún tipo de denuncia contra nuestro alcalde Orlando Hernández aquí en Mellado, tratando de involucrarlo en algunas cosas, posteriormente lo harán con nuestro alcalde Pedro Elías Loreto, pero, bueno, aquí estamos, dando la batalla, dando la cara, con la frente bien en alto, y como hemos dicho, ¿no? Cada quien responde de manera individual por sus actos, pero me vuelvo a decir algo que para verdad es el tiempo para justicia de Dios, el tiempo se encargan a eso, y Dios será la única persona que juzga en cuanto a la conducta, el comportamiento de cada una de las personas. Pero qué triste es que las denuncias no las hacen en beneficio de la gente, sino en persecución de unas personas. Y qué triste, lo debo decir, las personas que hoy nos escuchan, que de paso, yo sé que ya tienen los grabadores por ahí prendidos, pero aquí están, ya te van a venir a buscar, cuídate de mi like. En un rato, después que yo salí de aquí, vendrán a ese mismo otra vez a solicitar una copia de los programas de radio, porque es lo que están haciendo. A todos los programas de radio que voy, van y piden una copia. Mira, yo lo que digo, soy dueño de mi acto, no tengo por qué negar las cosas que digo, porque una de las cosas que tengo aquí cuando hablo, hablo con propiedad y con sustento de las cosas que digo. Tengo las pruebas, recuerda que yo soy abogado, tengo un posgrado en derecho penal, y eso me he caracterizado por siempre, sí, la verdad. Pero qué triste que uno llega al calabozo primero y conseguirse la represa con unos niveles muy bajos de agua, algo que tiene que prender las alarmas a nivel nacional, a nivel regional y por supuesto a nivel de este municipio. Porque lo que yo visualizo es que va a ser casi que imposible que se siembre ese ciclo del norte verano ya para la próxima zafra del arroz, porque los niveles son de verdad alarmantes. Pero lo más triste es que desde que yo tengo uso de razón, primera vez que yo veo que todo el tapón de la represa está montado que ni siquiera se ve la represa. O sea, eso se limpiaba constantemente. Hoy el llamado es y de corazón a la ciudadana alcaldesa. Nosotros no somos como el ciudadano gobernador ni tampoco somos como los dicen algunos, que nosotros somos los enemigos. No vale. Nosotros podemos tener una diferencia política, pero no una diferencia personal con nadie. Y más aún nosotros con personas que de una u otra manera no le desean el éxito a las gestiones, porque el éxito de una gestión es el éxito de una comunidad. Lamentablemente han sido ineficientes en esas gestiones y los ha llevado donde los lleva hoy en día. Pero el llamado a la ciudadana alcaldesa, que por favor tome cartas en el asunto. Que yo sé que ella no es calaboseña, pero que por favor le ponga un poquito de cariño. Igual que el ciudadano gobernador, yo sé que no es guariqueño, pero nosotros los guariqueños nos dure la represa y además es algo que para los calaboseños es punto de honor, es algo emblemático. Por favor, dedíquense a hacer por lo menos ese trabajo de limpiar todo lo que es el tapón de la represa y darle una pintadita, ya que esa es la puerta de entrada a calabozos. Aquí hemos dicho que se quiere impulsar el turismo. Ahí tienen la primera cosa que hay que hacer para que los turistas entren a una ciudad bonita, a una ciudad distinta y en beneficio de cada una de las personas. Son las 3 y 19 minutos y estamos conversando con el Secretario General de Acción Democrática, Carlos Porperi, Manuí, diputado a la Asamblea Nacional y candidato a la reelección. Les recordamos que nuestros puntos de contacto y a través de las redes sociales, a través de Twitter, arroba la 945 FM, igual para el Facebook, la 945 FM, igual para Instagram, la triple W punto la 945 FM punto com, el contacto vía telefónica 0246 871 1667, el 0414 051 9585 y a través de Estéreo Plus, a través de YouTube, también podrán observar este video a través de nuestro canal, Estéreo Plus. A partir de mañana, Dios mediante, vamos, ustedes podrán disfrutar, pueden ver el video de esta entrevista especial con el Secretario General de Acción Democrática, Carlos Modesto Porperi, también diputado a la Asamblea Nacional y el candidato a la reelección. Bueno, Carlos, háblanos cómo está el trabajo dentro de la Asamblea Nacional, aunque desde que ya se menciona el estar enfilado hasta el 6 de diciembre, porque todo para el 6 de diciembre, hasta el 6 de diciembre, el 6 de diciembre, o sea, todo como que concluye el 6 de diciembre, trabajo, obra, y bueno, hasta allí, el 6 de diciembre como que concluye todo, ¿no? Ojalá que sean las cosas buenas, porque eso es lo más importante. Pero hay algo también muy importante que están esperando, por ejemplo, uno de los tantos puntos, de acuerdo a aquella oportunidad que pudimos entrevistar vía telefónica, con respecto a esos recursos que fueron distribuidos, entre ellos se tocó el punto de los recursos para los educadores, con respecto, en materia salarial, nacional, todavía los educadores, hasta ayer, que estuvimos conversando con el representante de los educadores, todavía esperando, la dulce espera de ese 15% que se les debe del 2015, y bueno, y cuántas cosas que estamos esperando y esperando, qué está haciendo, qué están haciendo nuestros representantes de la Asamblea Nacional, cosas buenas, noticias buenas, o como que está calladita la Asamblea Nacional. Mira, no, y ¿sabes qué es lo más triste? Que de verdad, ojalá solo sea esperando el 6 de diciembre para arrancar a trabajar, para muchas cosas, pero lo más triste es, y la gente que nos escucha sabe que es así, que tienen por lo menos un familiar que dice, yo espero hasta el 6 y si esto no cambia me voy de mi país. Qué triste. Eso sí es grave. Qué triste, qué triste, y eso se escucha en todos los hogares. Aquí, quien diga que es mentira, bueno, no quiere aceptar una realidad. Pero yo le quiero decir a esa gente que nosotros no hemos parado de trabajar, nosotros hemos seguido con nuestras denuncias, nosotros hemos seguido solicitando se solucionen los problemas a los cuales afecta a nuestro Estado, sin embargo, ahorita es la Comisión Delegada, hoy por cierto estaban sesionando la delegada, pero ya próximos a reincorporarnos una vez más en las sesiones, en la Asamblea Nacional, y bueno, con un trabajo hoy en día de llevar un mensaje a la gente, un mensaje de por qué salir a votar el próximo 6 de diciembre, por qué ejercer el derecho al voto. Nosotros hemos dicho como demócratas, los demócratas la única arma que tenemos es el voto, nosotros no creemos en otra salida que no sea ejercer ese derecho al voto, y por eso seguimos insistiendo que la gente tiene que tomar una decisión, o si la gente cree que hoy en día no está pasando nada, que no hay colas, que no hay desabastecimiento, que no hay inseguridad, que no hay un alto costo de la vida, que no hay corrupción, bueno, no vota, quédese en su casa, tan sencillo como así, y se queda con los que están ahorita mandando, pero si usted quiere un cambio en beneficio de la gente en pro, de acabar con las colas, de acabar con el desabastecimiento, de acabar con el alto costo de la vida, que es que el salario no nos alcanza para nada, y de acabar con todas estas situaciones que nos siguen golpeando día a día a los guariqueños y a los venezolanos, bueno, entonces usted salga a votar por una alternativa de cambio representada en estos candidatos de la unidad. Y qué bueno, Gladys, que nos toca el tema una vez más de lo del aumento salarial, fíjate, que yo hoy, como lo habíamos hecho vía telefónica, me traje justamente los créditos adicionales del exhorto de asignarle los mismos a la materia laboral, ¿no? Fíjate que aquí se aprobó un crédito adicional en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, el cual fue de fecha 15 de junio del año 2015, por un monto de 25.631.524.494 bolívares sin céntimo. Y cuando uno ve el destino de los recursos, nos conseguimos con que los recursos solicitados por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia y Paz, están destinados a cubrir requerimientos presupuestarios de las entidades político-territoriales, pero haciéndole exhorto a darle prioridad a la materia laboral. Cuando uno ve el desglose del crédito adicional, nos conseguíamos que para el Estado Huarico, específicamente para la gobernación, se aprobaban 663.612.614. Y cuando uno empieza a revisar el desglose de cada uno de los mismos, nos conseguíamos, que yo lo decía, en el caso de las alcaldías en el Estado Huarico, para el municipio Francisco de Miranda, de paso era, es la alcaldía que le aprueban, por tener mayor número de habitantes, la mayor cantidad de recursos, le aprobaban 22.407.086.006. Bueno, nosotros denunciábamos, quedó sorpresa, fíjate, el crédito adicional se presenta el 15 de junio, lo aprobamos en la Asamblea Nacional, primero en la Comisión de Financias y después en plenaria, y nos conseguimos con que el ciudadano gobernador del Estado de verdad que se lo hizo al caletre. Después nos conseguimos, ¿por qué digo que se lo hizo al caletre? Nos conseguimos con que en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 169 de fecha 6 de julio del año 2015, bueno, aquí está el tabulador salarial. Pero qué triste cuando nosotros nos conseguimos este tabulador salarial y podemos traer a colación el aprobado en el año 2014, esa Gaceta Extraordinaria, con fecha 15 de abril del 2014, bueno, cuando vemos los tabuladores de un año en comparación a un año con el otro, te voy a citar, en el 2014 el Secretario General de Gobierno, él ganaba 12.271 bolívares fuertes. Bueno, un año después, cuando nosotros vemos este nuevo tabulador, resulta que el Secretario General de Gobierno pasa a ganar 40.819 con 24 céntimos. Se aumenta más del 200%, y cuando uno empieza a revisar dicho tabulador, nos conseguimos con que, por ejemplo, en los niveles de los trabajadores no clasificados, bueno, el no clasificado pasa a ganar 7.422, o sea, salario mínimo. No pasa a ganar 1% más. Pero cuando uno revisa los clasificados, nos conseguimos con que pasan a ganar 8.113 bolívares, 4% de aumento salarial. Que, ojo, el personal administrativo y obrero representa más del 70% de los trabajadores de la gobernación del Estado. Entonces, qué triste que aquí hay un aumento salarial para los altos funcionarios dependientes de la gobernación del Estado, que es ELN, de libre nombramiento, donde se aumenta más del 200 a 30% y resulta que nuestra gente, nuestros trabajadores, el que nos está escuchando, no le aumentan ni siquiera el 1%. Y lo más triste no es eso, que cuando tú empiezas a revisar dicho tabulador, te consiguen que por ningún lado te nombran a los educadores dependientes de la gobernación del Estado. ¿Cómo definen estos aumentos? O sea, unilateralmente. Unilateralmente. Unilateralmente, como ellos mejor se les ocurrió, ellos lo hicieron, le pusieron en un gacete original. Aquí están las gacetas. ¿Dónde están los representantes sindicales? ¿Dónde están...? Bueno, ahí han estado peleando muchísimos representantes sindicales, sobre todo el sector de la parte de educación en el Estado. Y entonces lo que le alegaban era que no existían recursos. Bueno, posteriormente a eso se vuelve a aprobar otro crédito adicional con fecha 13 de julio del año 2015, donde el monto del crédito adicional fue 15.638.495.018 bolívares. Y otra vez los destinados recursos, exhortando a darle prioridad a la materia laboral. Cuando volvemos a ver el desglose, nos conseguimos con que a la gobernación del Estado Huarico se le aprobaron 404.888.229.00 céntimos. Y en lo que uno ve en las alcaldías, por lo menos en el caso de la alcaldía Francisco de Miranda, el municipio de Francisco de Miranda, le aprueban 13.671.177. Esto lo aprobamos. Entonces, ya no tenían excusa para decir que no tenían los recursos para discutir la tan ansiada contratación colectiva con nuestros educadores dependientes de la gobernación del Estado. Bueno, hay un Estado que van a afirmar que ahora sí, que mañana, que pasado. Bueno, diciéndoles que ahora van a hacerles un aumento, además que fue el hecho por el presidente de la República, el anunciado del 50%, pero que se lo van a hacer de acuerdo del salario del año pasado. O sea, cualquier tipo de traba, cualquier tipo de desviación, entonces termina aumentándole un poquito a nuestros educadores y ellos sí con un gran sueldo que están ahí. Ojo, yo no estoy en contra de que se aumenten el salario. Para nada. Todo lo contrario. Eso es lo que demuestra que hay una inflación, que inclusive a los altos funcionarios de la gobernación los recursos no le alcanzan y por eso se tienen que aumentar tan altamente el sueldo. Pero esa persona que nos está viendo en la casa, que sabe que su salario mínimo, que es de 7.422, no le alcanza ni siquiera para llevarle la comida a sus hijos. Bueno, fíjense lo que se hacen llamar revolucionarios. Ellos aumentan más del 230% y usted en su casa pasando necesidad y pasando trabajo. Y estas son las cosas las que no podemos nosotros callar y que tenemos que seguir denunciando a donde vayamos, con las pruebas, con el sustento. Y aquí está el SEBIN, si quieren que me llame, yo se las doy, les doy copia y les puedo dar los originales que yo cargo conmigo porque no tengo nada que esconder, porque si algo viene uno aquí es con transparencia decir las cosas de verdad, verdad, sin ninguna mentira. Son las 3 y 31 minutos, llegan unos mensajitos, vamos a cumplir ya una pauta publicitaria, mensajitos que nos llegan de texto. Los trabajadores activos y jubilados tienen dos meses que no cobran. ¿Cómo viven trabajadores de acá? Del Ministerio del Ambiente. Pero no se han quejado, no nos hemos escuchado. El extinto Ministerio del Ambiente. El extinto Ministerio del Ambiente, ahora tiene otro nombre. Yo todavía no he podido grabármelo. Los trabajadores del otro Ministerio del Ambiente activos y jubilados. Ahí están nuestros grandes amigos, ahí está Freddy, ahí está el compadre López. Bueno, hay unos cuantos, pero no los hemos escuchado que nos llaman a decir esto, que tienen ya dos meses activos y jubilados que no cobran ni medio. Bueno, y otro mensaje que llega. Buenas tardes, porfa, pregunte al diputado Prosperi. ¿Qué sabe del aumento del 50% de los maestros estadales que todavía no han cobrado? Es la señora Elena Rivas. Elena Rivas. Bueno, estas son las inquietudes que van llegando a través de nuestra mensajería de té.